¡Suscríbete! 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 Bueno, mi gente, aquí me puse a preparar una sopita para ella, para la cena. ¿Y por qué le hace así a los hijos? Entonces, el queridito que yo les quiero mando hoy, se lo voy a estar reuniendo a este. O sea, le voy a estar agregando este, voy a ir con este. Dime, ¿por qué te hace así a los hijos? Un poquito tostado, ahí miren cómo me quedó la sopa. ¿Dónde está Dilan que no lo veo? ¿Dónde está Dilan que no lo veo? Míralo ahí, míralo ahí. Buen provecho. ¿Qué le doy mami? Me dijo que le doy un mal peluchito. Vamos a prepararle la lechita al hilingo. ¿Y esa pelucha que me tiró ahí? Lila. ¿Fue Lila? ¿De qué Lila? ¿De qué lechita? ¿De dónde está Dilan? ¿Dilan quiere leche? ¿Dilan quiere leche? ¿Cómo se dice? Mamá. No, no tira el botellón. Es el agua. Es el agua. ¿Qué es eso, Dilan? Es el agua. No, mamá. Agua. 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 Adiós, Dilanquito. Mírame. ¿Qué? Me voy. A prepararte a la lecha. Eje. Eje. Tía, gente hermosa. ¿Cómo están ustedes? Yanira por aquí grabándoles un nuevo videíto en el día de hoy. Hoy es jueves. Por aquí está haciendo un sol terrible. Aquí ando yo. Estaba abriendo todas las ventanas de aquí, del... Abrí la ventana de la cocina. Me van a ver que hay un solo resplandor. Y abrí la ventana de aquí atrás. Miren cómo entra el resplandor del sol. Abrí toda la ventana. Abrí la ventana de aquí de la sala. Aquí. Allá, 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 allá. Bueno, no lo van a ver porque aquí el resplandor del sol no deja que ustedes puedan ver. Y abrí la ventana de los cuartos. Por aquí voy yo, para mi habitación. Aquí estaba Dilan viendo los muñequitos. Miren, Adilán, aquí sentadito. Viendo los muñequitos. Y ya voy a poner la comida. Ya va a ser las 11 de la mañana. Voy a hacer el almuerzo. Está haciendo mucha calor. Ya voy a poner el almuerzo ya. Y ustedes, ¿qué tal? Espero que hayan visto los videitos que yo les he mostrado en estos días. Que les hayan gustado. Para que ande yo. Con este vestidito bien fresco. Yo me apoco mucho este vestidito porque realmente es fresco. Es muy fresco. Y así yo he salido en par de videos con este vestido. Porque me gusta. Y además que es muy fresco. Muy refrescante. Para este calor que está haciendo. Uno sale y viene a ver, está uno sudando la gota gorda. Como así. Ya uno no le da la suerte que yo me arreglo yo misma. Mi cabello que me lo puedo lavar cada vez que yo quiera. Está todos los días. Y yo quiero. Más tarde me lo voy a estar lavando. Vámonos para la cocina. Oh, de Janita. Tú buenos días. No comenzaron atrás de este cuadro. No. Emprendemelo. Oh, Janita. Tú buenos días. No comenzaron detrás de este cuadro en el día de hoy. No, 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 no. No, mis buenos días no comenzaron detrás de este cuadro. Mis buenos días comenzaron a enlazar la cocina. Mostrándole la ventana que abrí. Y eso. Pero miren, yo le estoy diciendo que es un calor fuerte, 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 pero fuerte. El día que yo andaba para la tienda yo estaba así mojada de él. Y la mascarilla toda mojada. Y ahora más uno con esa mascarilla cuando sale. Bueno, este es un lío y no es de, mejor no digo la palabra. No, 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 no. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? bien mi gente nuestra vamos a estar haciendo para el angusto un pollo al caldero y ahí está apasionado le echamos al salten miren así se ve y aquí le puse una hojita de laurel ahora la voy a estar tapando para que se cocine con su propia agua y vamos a estar acompañando este pollo al caldero con moro de guandules moro de guandules miren mi gente hermosa ahora voy a estar preparando el caldero para preparar los ingredientes para hacer este muro de guandules ya ustedes van a ver que es lo que yo le voy a echar dime Dila por aquí anda Dila ven mamá déjame bajar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver lo que es lo que yo le voy a echar a este calderito que es lo que yo le voy a echar a este calderito de este sazón este es un sazón licuado que yo siempre preparo le voy a echar una cucharada vamos a echarle dos dos cucharadas y vamos a echar esto que es ají triturado ají triturado creo que tengo la cámara muy alta muy bajita déjame arreglarlo un poquito para que ustedes puedan ver que es lo que yo estoy haciendo entonces creo que aquí todos me van a poder ver mejor pero aquí vamos a estar echando una cucharadita de este sazón de este ají triturado que es ají como que se llama ese ají bueno yo buscaré el nombre y le digo por ahí vamos a echarle la tapita ustedes ven lo importante de un otro para sus sazones que no tiene que estar machacando ¿se acuerdan el ajo que hicimos juntos? bien el ajo vamos a estar echándole ajo ya una pasta de ajo miren como se ve la cucharita nada que envidiarle a ninguna pasta de ajo por ahí miren ahí miren ahí así se ve miren así se ve esa pasta de ajo miren ahí miren ahí entonces vamos a estar tapando tapando ¿cuál de ustedes bailan cuando están en la cocina? hay que cocinar contento y alegre bailando bailando pam pam entonces ya ahora voy a llevarlo al fueguito 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 seguimos seguimos me sube un poquito más para que ustedes puedan ver aquí 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 ahí está bien yo creo que ahí ustedes ven entonces ya tengo todo aquí vamos a ponerle un poquito de de este pantón completo ya le puse estazón completo y todo lo otro que yo le puse cuando ustedes vieron ahora le voy a estanchar un poquitín de aceite aquí tengo a Dila con la cocina entonces vamos a ponerle un poquitito de aceite no tanto porque como es un guándule con coco el coco tiene grasa no es necesario Dila quítate de ahí mira esto está aquí te puede quemar a revolver a revolver a revolver bien todo 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 y por aquí en esta ollita tengo agua ya caliente para arrancar el proceso de lo guándulito vamos a revolver a revolver a revolver a revolver miren 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 esto mi gente miren esto mi gente miren esto ya le puse agüita al caldero ahora voy a estar lavando el arroz para echárselo a mover el calderito ya está voy a lavar el arroz para estarsele echando déjenme mover un poquito la cámara la cámara ahí para que ustedes puedan ver miren miren mi gente hermosa ya ahí le puse el arroz ahora lo voy a mover un poquito me estoy moviendo y después vamos a esperar que se seque para quitarlo también dirían ustedes uy tanta comida de Yanira ¿por qué cocina tanta comida? bueno estoy cocinando mucho porque voy a compartir la comida hoy con la escena voy a compartir la comida hoy con la vecina de arriba entonces por eso cocinamos mucho hoy porque una parte para nosotros y otra parte para la vecina y por eso cocina bastante porque es para dos para dos casas para mi casa y para la casa de la vecina decidimos cocinar con otra sola miren ahí está el morito miren cómo se ven esos guandulitos qué rico la vecina me dijo ya ven que tú vas a cocinar hoy y le dije no sé bueno ya me dijo vamos a hacer un pollo que hay ahí y ahí nos pusimos a cocinar pues nos vemos al rato cuando ya esté todo le mostraré los resultados finales miren ese pollito miren cómo se ve miren este pollito cómo se ve qué rico lo pueden ver bien ahí déjame bajarle un poquito la cámara tiene mucho brillo déjame bajarle un poquito ustedes pueden ver bien el pollo de ahí se le secó el agüita voy a dejarlo moviendo ahora voy a bajarle el fuego hasta que se dore por completo le voy a estar echando un poco de limón y esa le puse una hojita de laurel yo le voy a dejar en la cajita de descripción los ingredientes que utilicé para este pollo miren mi gente ya el arroz se secó ahora lo voy a estar moviendo un poquito estoy agarrando con un pañito para no quemarme miren bastante arroz como ya dije es bastante le hago así como un poquito y ahora vamos a estarlo tapando por 20 minutos para que se cocine por 20 minutos por 20 minutos lo estaremos tapando para que se está tapado por 20 minutos por 20 minutos y ahí está tapadito el arroz por 20 minutos en 20 minutos a fuego bajito miren el fuego y aquí tengo el pollo a fuego bajito también 20 minutos en 20 minutos ya estará listo nuestro arroz vamos salteando los brócolis para estar acompañando el pollito aparte del arroz y ahora el alto un poquito más el el me más las las Así quedó nuestro pollito al caldero y lo estuve acompañando con un brocolito, miren Así quedó nuestro pollito al caldero y brócoli certeado Así quedó, así ha quedado Y así ha quedado Tomatitos y unos pepinitos que hice también Un pollito, brócoli y por aquí miren el moro de guandula Así me quedó el moro Así quedó todo Muy buenos días mi gente hermosa como andan ustedes Muy buenos días mi gente hermosa como andan ustedes Yaniri por aquí grabándoles un videíto en el día de hoy Hoy es viernes Y por aquí ando, acabo de lavarme el cabello Siempre me pongo esta cosita aquí Esperando que se me sequen Ahorita que se me sequen entonces estaré dándome la forma con el cepillo Y Dylan anda por ahí dando carrera Ya Diosi llegó de la escuela Y está acostada ahí en mi cama No sé si ustedes la alcanzan A ver Por ahí anda ¡Mila! Con los piesitos Ahí ella está acostada en mi camita Ay pero mira está súper mojada Ahora mismo acabo yo de salir del baño Y así Ya me puse todo mi tratamiento que me pongo para que se me sequen O sea cuando yo me lavo el cabello Yo siempre me pongo un tratamiento para que se sequen Se queden suaves para hidratármelo Entonces después que se me secan Entonces yo agarro el cepillo que le mostré en un video anteriormente Para darme la forma Yo nunca me sé cómo le doy caliente para secarme Bueno Hace algunos Como un cuantos años Sé que yo me estoy arreglando yo sola Hace un buen tiempo ya No tengo exactamente Porque yo antes me arreglaba sola A veces me arreglaba sola A veces iba al salón Pero tengo un buen tiempo Casi dos años Como dos años Que no voy a darme el caliente con el secador Sino que dejo que se me sequen así Se me secan solo Con el aire Y entonces después me doy la forma con el cepillo Y ahorita me puse un poquito de tinte Se ve en negro Pero el tinte realmente no es negro Es como un color marrón Pero se ve negro Y ahí voy a esperar que se me sequen así con el aire Y después que se me sequen Entonces ya me estaré dando la forma con el cepillo Que le mostré en el otro video Bueno mi gente no me molesta Voy a hacer algo de comer Voy a hacerlo Voy a calentar a la gente de comer Y no me voy a arreglar No me voy a arreglar la gente hermosa Este video lo voy a estar uniendo con lo del jueves O lo del jueves se lo voy a agregar a este O este se lo voy a agregar a lo del jueves No se lo No se algo haremos por ahí Ya ustedes saben No me voy a estar gente hermosa De lo que yo cociné ayer De eso no me voy a comer hoy Porque solamente estamos dioses Dylan y yo Mi esposo está trabajando Y el comer por allá Ya ahorita que se me sequen sabe Yo le muestro como me quedo Pero tengo que esperar que se me sequen solo Así con el aire Que se me sequen solo No me voy a arreglar I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's money Entré aquí al cuarto Tomamos un café con leche Y ya velo me quito con Dylan morracito Él quería leche Y me dijo Mami, leche Y vine yo a traerle la leche Y ahí aproveché ¿Qué es eso? Ahí está el vino Está buenísimo Y por allá Por el cuarto de dios Estoy arreglando la ropa Que la ve El miércoles La estoy arreglando Ya mi cabello está casi seca Después tú un poquito ya Y ahorita me estaré arreglando Un poquitico Nada más falta para mí ¿Qué pasó, Dylan? ¿Se te cayó el biberón? Cógelo, vete Él está llorando Que se le cayó el biberón Miren, está seco Miren, un poquito Un poquito Está frío en el tronco Un poquito frío en el tronco Y ya Me terminó de tomar Mi cafecito con leche Y ahorita voy a terminar De arreglar la ropa Dime, Dylan, ¿qué pasó? Se cayó el biberón Se cayó tu biberón Pero ya tú fuiste a buscarlo Se le cayó el biberón A Dylan Está bebiendo leche A Dylan Ya casi me estoy Dando la forma Miren cómo se ven Se ven negro Pero no sé por qué Y con mucho brillo Porque Bueno, para la semana que entra Me toca hidratármelo Con vitaminae Vieron como un suave Seco, seco Ahorita voy a estar Fregando unos trastecitos El desayuno Y de algo que comí ahorita Y a terminar de arreglar la ropa Yo me voy de aquí Porque Dylan está con esos muñequitos Y no quiero que me Y yo me voy de aquí Y no quiero